Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, los estamos acompañando desde la Laguna Grande del Parque Isabel Riquelme, como ustedes pueden ver sobre esta pasarela que fue construida este año. A continuación, los queremos invitar a ver las principales noticias, las cuales marcaron este año 2020 en nuestra comuna de Lautaro. A comienzos del verano 2020, el alcalde Raúl Chifeli Díaz dio por inaugurada la piscina de Pilla del Bun y el primer centro acuático municipal de la región de la Eugenía, ubicado aquí en el Parque Isabel Riquelme. Música Alegría total había en los rostros de los niños y niñas de Lautaro, porque a comienzos del verano 2020, el alcalde Raúl Chifeli Díaz dio por inaugurada la piscina de Pilla del Bun y el primer centro acuático municipal en la región de la Araucanía, ubicado en el Parque Isabel Riquelme de nuestra ciudad. Se trata de cuatro toboganes de tipo espiral de 9 metros de altura, cuya estructura de fibra de vidrio resiste hasta 120 kilos de peso. En su parte superior, posee un espejo de agua de poca profundidad, que de acuerdo a los propios fabricantes, lo hacen un juego muy seguro para los niños. Pero sin duda alguna, el atractivo que se robó todas las miradas del público fue el estanque de agua de 800 litros, que al momento de girar dispersa el agua en forma de paraguas para refrescar a los visitantes. Una lamentable noticia sacudió a la ciudad de Lautaro la noche del 26 de febrero, pues un voraz incendio acabó con el histórico Club Social. Música Una lamentable noticia sacudió a la ciudad de Lautaro la noche del 26 de febrero, pues un voraz incendio acabó con el histórico Club Social. El fuego también afectó a ocho locales comerciales que colindaban con el recinto, incluido una parte del molchino de la localidad. Debido a la intensidad de las llamas, bomberos de Temuco, Perquenco, Lautaro y Pillar Elbún acudieron a la emergencia. El icónico inmueble ubicado en calle Francisco Bilbao 130 acogió durante décadas encuentros familiares, tertulias y tantos otros eventos. Está en ruinas y la comunidad lautarina espera ver pronto un nuevo edificio para que sea otra vez el corazón de la ciudad. De hecho, la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile decidió colaborar con un diseño, el cual será el primer paso para reconstruir este emblemático espacio de Lautaro. Tras extensas jornadas de movilización ciudadana y gestiones lideradas por el alcalde Raúl Chefeli Díaz y la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA, en el mes de marzo se dio pie atrás al proyecto de construcción de una planta de tratamiento de basura por la empresa WTE en el Parque Industrial de Lautaro. La oposición de este proyecto fue amplia y transversal y contó con el apoyo mayoritario de toda la comunidad de Lautaro. Ya en el mes de noviembre del año 2019, comunidades vecinos y autoridades presentaron más de 13.000 observaciones ciudadanas en el Servicio de Evaluación Ambiental. Se dio por finalizado el contrato con la empresa WTE, dada la inviabilidad del proyecto de acuerdo al Plan Regulador de la Comuna de Lautaro, donde en el artículo número 20 señala que quedan excluidos dentro del límite urbano los siguientes usos de suelo e instalaciones, plantas y botaderos de basura e industrias de almacenamiento insalubres o peligrosos. Los sectores del Escudo, Vista Hermosa, Coyín, Las Minas, Bayona, Unión Campesina, La Quintana y Los Prados mejoraron su conectividad con la ciudad de Lautaro gracias a un nuevo puente mecano. Alrededor de 700 familias rurales mejoraron su conectividad con la ciudad gracias a un nuevo puente mecano. 40 metros de longitud tiene el nuevo puente mecano con una capacidad de soporte de 45 toneladas, el cual reemplazó de manera provisional a la antigua estructura de madera ubicada sobre el río Muco que se encontraba bastante deteriorada. Gracias al trabajo en conjunto del municipio y la Dirección Regional de Vialidad se optó por reponer este puente para mejorar las condiciones de seguridad y conectividad a más de mil personas que habitan en los sectores de El Escudo, Vista Hermosa, Coyín, Las Minas, Bayona, Unión Campesina, La Quintana y Los Prados. Gracias a un contrato global con una de las empresas eléctricas más grandes del país, la Municipalidad de Lautaro realizó el cambio de más de 4.000 luminarias por tecnología LED abarcando la totalidad del parque luminoso en Lautaro, Pilla del Bun y sectores rurales electrificados. Gracias a un contrato global con una de las empresas eléctricas más grandes del país, la Municipalidad de Lautaro realizó el cambio de más de 4.000 luminarias por tecnología LED abarcando la totalidad del parque luminoso incluyendo Pilla del Bun y los sectores rurales electrificados. Esta gran inversión permite mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes de Lautaro reemplazando las antiguas lámparas de vapor de sodio por una iluminación de mayor calidad y sustentable con el medio ambiente. Unidos por Lautaro fue el nombre de la campaña solidaria liderada por el alcalde Raúl Chifeli Díaz que fue en ayuda de miles de familias que atravesaron y atraviesan un complicado momento durante esta pandemia. Unidos por Lautaro fue el nombre de la campaña solidaria liderada por el alcalde Raúl Chifeli Díaz quien fue en ayuda de miles de familias que atravesaron un complicado momento durante esta pandemia. Fue así que por medio de diferentes aportes se concretó la entrega de más de 9.000 cajas de alimentos no perecibles, 70.000 kilos de papas y 10.000 bolsas de harina de 5 kilos a las familias tanto de la zona urbana como la zona rural de Lautaro. Del total de cajas de alimentos entregadas a los vecinos, 1.300 fueron aporte del gobierno regional mediante la acción de Municipalidades Cordilleranas de la Araucanía gracias a gestiones realizadas por el alcalde en su calidad de presidente de dicha asociación. Además, distintas empresas privadas de la ciudad colaboraron con donaciones y aportes en dinero así también los funcionarios municipales y dirigentes sociales que recorrieron las 180 comunidades mapuches de Lautaro y la localidad de Pilla Lelbún. Calificado como algo inédito por los vecinos de Pilla Lelbún es el avance de seis proyectos habitacionales que le cambiarán la cara a esta localidad. Calificado como algo inédito por los vecinos de Pilla Lelbún es el avance de seis proyectos habitacionales que le cambiarán la cara a esta localidad. Se trata de 521 viviendas que se están construyendo para las familias de los comités Renacer de Pilla Lelbún, Vida y Esperanza, San Miguel, Altos de Pilla Lelbún y La Esperanza de Pilla Lelbún. Adicionalmente, la cooperativa Vima-Caucov ejecuta un proyecto de inversión privada en la zona por 211 viviendas, donde las familias pueden acceder mediante subsidio DS-49. Sumando este último proyecto a los del Servio, son 733 las casas que estarán disponibles para el año 2021 para esta localidad. Las casas tienen similares características. Son viviendas del programa de subsidio del Fondo Solidario de Elección de Viviendas DS-49 con aislación térmica de dos y tres dormitorios, con dos pisos, baños y cocinas equipadas. Consideran además áreas verdes, pavimentación de calles y alcantarillado. En el mes de septiembre fue inaugurado el Centro de Acondicionamiento Físico de Lautaro, más conocido como el CAF. En el mes de septiembre fue inaugurado el Centro de Acondicionamiento Físico de Lautaro, ubicado en calle Bilbao, esquina Palmaceda, el cual estará disponible para los deportistas y para usuarios de los programas de salud municipal de la comuna. Este inmueble, de dos niveles, tiene una superficie total de 366 metros cuadrados y una inversión que supera los 260 millones de pesos. Adicionalmente, cabe destacar el importante aporte realizado por la empresa TECAR para la implementación de este centro, el cual estará completamente equipado con máquinas elípticas, trotadoras, bicicletas estáticas, caminadoras, además de alta tecnología y accesibilidad universal. Un proyecto largamente anhelado por la comunidad de Lautaro comienza a convertirse en realidad, luego que a mediados del mes de octubre se llevará a cabo la instalación de la primera piedra, que simboliza el inicio de obras de la construcción del nuevo liceo Jorge Tellier. Fue así como en los terrenos donde antaño se realizaba la ex feria ganadera de la ciudad, se realizó esta ceremonia que contó con la presencia del subsecretario de Educación Jorge Poblete Aedo, el intendente de la Araucanía Víctor Manoli, Juan Luis Salinas, Ceremia de Educación de la época, el Ceremia de Obras Públicas Henry Leal, el alcalde de Lautaro Raúl Ciférez Díaz, el director del establecimiento Jaime Gaete Saez y representantes de la comunidad escolar. La reposición del liceo considera una superficie total de 9.215 metros cuadrados y contempla una capacidad de 1.224 alumnos en los niveles desde séptimo básico hasta cuarto medio. El proyecto además considera altos estándares de calidad que lo posicionarán como uno de los establecimientos más modernos del sur de Chile. La empresa constructora Borner se adjudicó la licitación, la cual tiene 20 meses para ejecutar el contrato, por lo que el nuevo liceo estaría listo a mediados del año 2022. En el mes de abril comenzó la instalación del sistema de agua potable rural Yuyucura, con un monto de inversión superior a los 1.100 millones de pesos. En el mes de abril comenzó la instalación del sistema de agua potable rural Yuyucura, con un monto de inversión superior a los 1.100 millones de pesos. Los beneficiarios directos de este gran proyecto son 169 personas de las comunidades, Juan Santos Quilapán, Manuel de Muleo, Antonio Cayupán, Antonio Reinao, Hilario Pichinao, Huenul Oñate y Antonia Pichunguala. Abarcando además una escuela, cuatro iglesias, dos sedes sociales, una estación de salud rural, un club deportivo y un cementerio de la comunidad. Hoy, gracias a gestiones de nuestra primera autoridad, con el apoyo del CORE Marcelo Carrasco, lograron en menos de dos años este anhelado sueño, donde el agua es un derecho vital para todos sin exclusión. La fecha de entrega de este proyecto es para el mes de febrero del año 2021. En el mes de agosto se retomaron las obras de construcción de la Biblioteca Pública Municipal, esta vez a cargo de la empresa Compañía de Construcciones Integrales S.P.A. En el mes de agosto se retomaron las obras de construcción de la Biblioteca Pública Municipal, esta vez a cargo de la Compañía de Construcciones Integrales S.P.A. La inversión de este proyecto supera los 1.023 millones de pesos para levantar una de las bibliotecas más modernas del sur de Chile. El inmueble contempla una explanada cívica concebida como plaza pública, una sala de exposiciones, cafetería, zona de depósito de libros, sala de conferencias, rincón infantil, hemeroteca, salas de lectura, entre otros espacios. El patio general retoma la relación del río Cautín con la ciudad, donde se incorpora un foso cultural, el cual acogerá actividades artísticas y sociales, generando además espacios peatonales de encuentro entre la biblioteca y el centro cultural de la comuna. Un proyecto que le está cambiando el rostro a la ciudad de Lautaro es la pavimentación de la calle Bernardo O'Higgins, cuyas obras se encuentran en etapa de ejecución entre las calles Carrera y Yequier. Un proyecto que le está cambiando el rostro a la ciudad de Lautaro es la repavimentación de la calle Bernardo O'Higgins, cuyas obras se encuentran en etapa de ejecución entre las calles Carrera y Yequier hacia el sur. Estos trabajos se proyectarán en una segunda etapa con la restauración completa de esta avenida en el sector centro. Actualmente son seis cuadras las que se están interviniendo con una inversión de 864 millones de pesos. Los trabajos incluyen la reposición de la calzada y las rampas para personas con discapacidad, además de las soleras. A esto se suman en las ya construidas veredas inclusivas y bancas de descanso. En materia educacional recibimos la excelente noticia de nuestro Liceo Politécnico, quien tendrá la categoría de Bicentenario. Además se aprobaron los recursos para el mejoramiento de las escuelas municipales Amelia Godoy Peña, Los Carreras y de la Escuela G312 de Vega Larga. En materia educacional recibimos la excelente noticia de que nuestro Liceo Politécnico recibió la categoría de Bicentenario, el cual compartirá cinco pilares de excelencia para entregar una educación de calidad, altas expectativas, foco en los aprendizajes, nivelación y reenseñanza, libertad y autonomía y liderazgo directivo. Pero casi al fin de este año 2020 se confirmaron otras dos importantes noticias en materia de educación, ya que se aprobaron recursos en la reposición de las escuelas municipales, Los Carreras y G312 Vega Larga del sector rural. Recursos con los cuales se harán mejoramiento de ventanas, fachadas, cubiertas, revestimientos del cielo, cambio del sistema eléctrico, pinturas de muro a muro en todo el interior de los establecimientos educacionales, además de aislación térmica y mejoramiento de baños y pisos. En su visita a la ciudad de Lautaro, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, hizo importantes anuncios para los adultos mayores de nuestra comuna. En la reciente visita de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, a Lautaro trajo una muy buena noticia para los adultos mayores de nuestra comuna, ya que anunció la creación de un centro de día para adultos mayores, el cual se implementaría en dependencias del ex internado masculino. Dichos centros tienen el objetivo de promover y fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores para contribuir a retrasar su pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su entorno familiar y social y entregándole temporalmente servicios sociales y sanitarios. Cada centro diurno ofrece una serie de talleres a los que las personas mayores pueden acceder de acuerdo con un plan de intervención individual. Además, dichos centros tienen por objetivo promover y fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores para contribuir a retrasar su pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su entorno familiar y social y entregándole temporalmente servicios sociales y sanitarios. Cada centro diurno ofrece una serie de talleres a los que las personas mayores pueden acceder de acuerdo con un plan de intervención individual. Un total de 11 proyectos para la comuna de Lautaro fueron aprobados por el Gobierno Regional de la Araucanía. Dentro de los proyectos aprobados, el de mayor envergadura, es la reposición del Parque Estadio Municipal. Un total de 11 proyectos para la comuna de Lautaro fueron aprobados por el Gobierno Regional de la Araucanía en el mensaje número 216 que el Intendente Víctor Manoli envió al Consejo Regional en el marco del Acuerdo por la reactivación e inclusión regional entre el Ejecutivo y el Consejo Regional de la Araucanía. Dentro de las iniciativas más relevantes se encuentra la adquisición de carros para bomberos y el diseño del mercado municipal, el portal de ingreso al Geoparque Cutralcura y el mejoramiento del gimnasio Barrio Norte, entre otros. Dentro de los proyectos aprobados, el de mayor envergadura es la reposición del Parque Estadio por 3.176 millones de pesos, el cual contempla la construcción de un complejo deportivo que incluye una pista atlética que cumpliría con todos los requisitos técnicos del Comité Olímpico y de la Federación Internacional de Atletismo Amateur, lo que abre la posibilidad de realizar futuros campeonatos nacionales, sudamericanos e internacionales en la comuna de Lautaro. El proyecto considera, además de la pista atlética, el mejoramiento de la cancha principal, servicios higiénicos, multicancha, portal de acceso, caseta relator, la construcción de camarines y graderías principales, espacios recreativos, circuitos de trote, juegos infantiles, skate park, máquinas de ejercicios, pavimentación, estacionamientos y se incluye también la reforestación con especies arbóreas de Canelo y Arrayán, las que darán las características de un parque en una superficie total de 4 hectáreas. Hemos aprobado, después de un largo proceso de mucho trabajo de los equipos municipales y del alcalde de la comuna, hemos aprobado el anhelado estadio para la comuna de Lautaro, una obra importante para el mundo del deporte, reactivación económica, va a generar mucho empleo la construcción de este nuevo recinto y coliseo deportivo para Lautaro, un sueño que se está haciendo realidad mucho tiempo, mucho trabajo, los equipos técnicos, su alcalde haciendo las gestiones, trabajando, buscando apoyo, los consejeros y consejeras regionales, también darle las gracias a la consejera Carmen Fir, que también ha aportado con su voto, con un granito de arena para poder construir con este nuevo estadio para la comuna de Lautaro. De esta forma estamos llegando al final de este resumen de informaciones del año 2020. La verdad las cosas que fueron muchas más, todas las noticias que se han generado durante este año que ya está terminando, pero por el tiempo hemos compilado las más importantes. Desde ya, a nombre de nuestra primera autoridad, el alcalde Raúl Chifeli Díaz, el Consejo Municipal y el equipo de Relaciones Públicas, a cada uno de ustedes les deseamos un muy feliz año 2021. ¡Suscríbete al canal!